Cuando te invoqué Te doy gracias Señor de todo corazón Porque has oído las palabras de mi boca Te cantaré en presencia de los ángeles Me postraré ante tu templo Me escuchaste Señor cuando te invoqué Daré gracias a tu nombre por tu amor y tu fidelidad Porque tu promesa ha superado tu renombre Me respondiste cada vez que te invoqué Y aumentaste la fuerza de mi alma Me escuchaste Señor cuando te invoqué El Señor está en las alturas Pero se fija en el humilde y reconoce al orgulloso de lejos Si camino entre peligros Me conservas la vida Me escuchaste Señor cuando te invoqué Tu derecha me salva El Señor lo hará todo por mí Tu amor es eterno Señor no abandones la obra de tus manos Me escuchaste Señor no abandones la obra de tus manos Me escuchaste Señor cuando te invoqué 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 Me escuchaste Señor cuando te invito Me escuchaste Señor cuando te invito Yo no abandones la vida de tus manos Yo no abandones la vida de tus manos campo, ¿cómo es que ahora hay cizaña en él? Él le respondió, esto lo ha hecho algún enemigo. Los peones le explicaron, ¿quieres que vayamos a arrancarla? No, les dijo el dueño, porque al arrancar la cizaña, corren el peligro de arrancar también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Y entonces diré a los cosechadores, arranquen primero la cizaña, la apenla en manojas para quemarla, y luego me cojan el trigo en mi granero. Hermanos, esta es palabra del Señor. La palabra es eterna, en ella esperaré. ¡Qué bien calza la lectura que hemos escuchado para una reunión tan lotable como ustedes! El gran milagro es que ustedes son más de diez. Y por eso estamos salvados. En la famosa historia, famosa diálogo entre Abraham y Dios. Y cómo Dios, en este recateo que Abraham, un verdadero recateo, va a bajar. Primero está el tema de la justicia. Pero si no, es cierto. Los pecados, los dos ven como borra, llegan hasta el cielo. Y ahí está la maldad que no merece vivir. Pero es cierto que había más pecadores, pero también hay gente buena y gente. ¿Cuántos? Y de cincuenta fueron bajando a cuarenta, treinta, veinte. Cuando llegó a los diez, se fue Dios porque capaz que le siga pidiendo. Y Dios estaba dispuesto a salvar a todos, perdonarlos por amor sin que hubiera siquiera diez justos. Esto es muy, muy aleccionador para todos los tiempos. El pecado, a veces, sobreabunda, así aparece. ¿Cómo es que está en punto de rebasar toda justicia? Pero hay un detalle. Nunca el pecado es más poderoso que el viejo que la bondad. La última palabra no la tiene la maldad. La última palabra no la tiene el enemigo. Es decir, el demonio, la última palabra la tiene Dios. Pero en una condición, sí, que entre la humanidad hay la gente que verdaderamente, aunque sea un pequeño número, valgan por muchos. Dios. Pienso que ustedes, en este caso, están desempeñando el mismo color de los justos. Ustedes, sus pequeños, compadrantes, comunidades, tienen esta misión de Dios. No solo salvarse a ustedes, sino salvar a los demás. Salvar a sus familias, salvar a sus parientes, a sus vecinos, o las personas con las cuales ustedes tengan algún momento de compañía. Esa es la primera parte del comentario. En cuanto al Evangelio, es relacionado también con la primera lectura. La famosa palabra del trigo. Y también, claro, lo que es el trigo. Los hijos de Dios, las cizañas, los hijos del diablo. Y que iguales en la pedagogía de Dios, van a crecer juntos. Siempre habrá buenos y malos. Tan pero Dios es padre de todos. Hace salir el sol, son buenos y malos. Hace descender la lluvia sobre justos y pecadores. Pero llega el momento en que viene la justicia. En el sentido de premiar a los que se esforzaron, premiar a los que vivieron de acuerdo con la ley de Dios, el mandamiento del amor expresado en múltiples actividades. Entonces, ellos, porque han escogido ese camino, perderán la vida eterna. Es interesante que comprendamos este punto. Y lo voy a recalcar. Si me hubo un pensamiento, ya me va a venir. Siempre el bien es superior al mal. Aún tienen, por ejemplo, en estos tiempos, hay que reconocer. Estamos viviendo momentos muy difíciles. Tanto en la humanidad, como también en la misma iglesia. Pero no hay ninguna novedad, porque a lo largo de la historia de la María, ha habido un momento de gran fidelidad. Y después, también de rebeldía. Y cada vez que hacen un acto, digamos, un alejamiento y rebeldía, pagan las consecuencias de sus actos. El pensamiento es que se me había quedado el siguiente. No pensemos que sea Dios el que castiga. Aunque, a veces en la Biblia, así lo vamos entendiendo. En realidad, el que castiga es el propio, la propia humanidad. Es decir, sus actos. Una vez leí yo, en uno de los grafites escritos en las calles, la siguiente frase. El cielo y el infierno no existen, pero sí existen las consecuencias de nuestros actos. Nuestros actos. O son buenos, o son malos. Y esto repercute. Esta cosa es muy interesante, que incluso se habla a nivel también de la física cósmica. Todo repercute. Todo está interrelacionado. Todo. No hay ninguna cosa que sobre y que abaste. No hay un átomo que falte, ni un átomo que sobre. Todo átomo, el polvo más pequeño, existe en función del resto. Por lo tanto, lo que sucede en una parte, repercute en nuestro lado. El acto bueno que hace una persona, repercute en los demás. El acto malo que hace una persona, repercute en los demás. Y si los actos malos, ¿qué queremos? Si yo estoy, por ejemplo, contaminando el planeta tirado, de mi manera, tirando la basura, o estoy yo contaminando, porque todo el mundo quiere estar en automóvil, ¿qué resulta? Porque lo estamos viendo. ¿Una vez leí lo siguiente? Si los chinos llegaron a tener un día el desarrollo económico que tienen los alemanes, en que cada familia tiene dos, tres autos, colapsa el planeta tierra. Porque los chinos son más de mil millones y tantos, y para qué hablar de los indios, no sé. Es decir, el mismo ser humano, está, el culpable de estar dejando perder el planeta, son sus santos. En el fondo, el mismo hombre está haciendo, creando su propio jardín aquí. Y Dios permite que pase eso, porque siempre Dios tiene la posibilidad de que el hombre, al darse cuenta de lo malo, del mal que está haciendo, pueda, no es cierto, pueda recapacitar, desde el punto de vista moral, pedir perdón. Tengo que llegar hasta aquí, tengo otras obligaciones, cumplir dos más, y perdónenme las pocas palabras, pero, ¿qué quiere esto? Que por lo menos haya diez personas buenas, aunque lo demás sean muchas. Esos buenos, son más fuertes que todo lo demás. Creo, porque detrás de ellos, entra el poder salvífico, de Jesús. Haz tú por María, todo el honor y la gloria, por los hijos de los hijos. Amén. En este momento de petición del Padre, hagamos un lugar del corazón, para que, depositando en el corazón de Jesús, en el corazón de la Virgen María, nuestras peticiones sean escuchadas. Te pido en primer lugar, Padre Santo, por tu sangre, y Cristo, para que tú la protejas, la defiendas, nos vayas santificando. Ollemos al Señor. Escúchanos, Señor, perrogramos. Señor, a ustedes, a ustedes, a ustedes, esta libertad de presión. Para que en esta preparación que hemos tenido, al corazón inmaculado de María, para que nos lleve a Jesús, dé fruto abundante en nuestra familia, y en nuestra Santa Iglesia. Con María Santísima, gobernamos al Señor. Escúchanos, Señor, retengamos. Por la purificación y el bondadoso corazón, pasen los sacerdotes religiosos, diáconos y laicos, para que existan más vocaciones felices. Escúchanos, Señor, retengamos. Por la renovación calipánica del Espíritu Santo, porque cada día surjan servidores fieles y libres a los hermanos y busquen a los hermanos para llevar un encuentro personal con Cristo en la presencia del Espíritu Santo, y que seamos cada día un pueblo que camina, amándonos los unos a los otros. Por eso, escúchanos, Señor, te rogamos. Escúchanos, Señor, te rogamos. Te rogamos para que termine por este paso que vamos a dar como hijos tuyos, como hijos de María, para que tú, a través de nosotros, Señor, y que nos vemos en el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!